Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión y siguiendo con el curso de diseño asistido por ordenador con FreeCAD vamos a ver cómo instalarlo en Linux, interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, aclarar que para instalarlo en Linux tenemos dos formas de hacerlo bien, la primera sería venirnos a la página web, poner FreeCAD entrar en la página oficial como ya vimos en el vídeo relacionado con Windows en el que está la introducción a este programa y una vez aquí, en descargas, seleccionar nuestro sistema operativo como ves, se descarga una app image, una imagen app esperamos a que termine y básicamente lo que tendremos que hacer será ejecutarla recuerda que aquí tienes una nota relacionada con el sistema operativo Linux es importante que eches un vistazo porque en este momento estamos en la versión 0.17 está bastante avanzada, pero cuando entres quizás esté en una versión más reciente aquí está esta aplicación la tendremos que convertir en principio en ejecutable ¿de acuerdo? para ello tendríamos que usar la consola, por ejemplo, el terminal y utilizar el comando chmod bien, este sería el procedimiento digamos tradicional pero existe hoy en día un procedimiento mucho más simple sobre todo para los usuarios que empiezan con Linux ¿cómo lo haríamos? fundamentalmente lo que tendríamos que hacer es entrar en nuestro apartado de software una vez tenemos abierta nuestra ventana desde la que nosotros instalamos el software le damos a la lupa y ponemos FreeCAD, como ves aquí está, FreeCAD pulsamos sobre él y ya simplemente con pulsar en instalar ocurriría la descarga y la instalación en nuestro sistema operativo Linux yo en este caso estoy en un Linux Ubuntu Studio versión 18.04 pero no importaría básicamente mira ya me da la opción de cambiar permisos, desinstalarlo e iniciarlo lo ejecutes como lo ejecutes, como ves aquí lo tenemos y del mismo modo que comenté en el vídeo anterior nosotros nos podemos venir a Edit Preferencias seleccionar en primer lugar el lenguaje yo en mi caso voy a poner Español, España le damos a OK ya lo tenemos en castellano y por supuesto como dije en el vídeo anterior veis que los distintos Minus cambian un poco según el sistema operativo en el que estén realmente es muy útil realmente es muy potente y sobre todo recuerda es totalmente gratuito aquí tenemos los distintos bancos de trabajo que comentamos en el vídeo anterior y principalmente empezaremos básicamente como indica el manual trabajando con el banco de trabajo de trabajo y en el tercero bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Suscríbete al canal!